hola soy lorenzo de atareado punto es y hoy te traigo un vicio espectacular y es espectacular por una simple razón porque acerca toda la parte de las extensiones de nome a su máximo potencial bueno quiero decir es un poco exagerado porque al final esta extensión que te voy a mostrar simplemente es una extensión muy visual una extensión que te da una idea de todas las posibilidades que tienen las extensiones de nome pero que seguro que va a llamar la atención no solamente la tuya sino de la de todos aquellos que estén a tu alrededor te estoy hablando de burn my windows que es una extensión que lo que te permite precisamente es esto que más windows no lo que te permite es básicamente pues hacer efectos a la hora de las transiciones de las ventanas de las aplicaciones cuando aparece una aplicación cuando se aparece una aplicación en fin o incluso cuando aparece o desaparece una una un cuadro de diálogo vamos a un poco a ver extensiones nome para que veas un poco y la extensión de la que te voy a de la que te quiero hablar es de burn my esta es básicamente el título del de la extensión el nombre de la extensión lo dice todo desintegra tus ventanas con estilo no se puede decir de otra mejor manera simplemente eso desiste de el de sistela madre mía y madre mía la acaba de perder ahora mismo vale aquí desintegra tus ventanas con estilo es que es la palabra o la frase adecuada que dice todo y básicamente es esto básicamente es una extensión que lo que te permite es que lo que te decía inicialmente simplemente cuando una ventana aparece o desaparece pues que lo haga con pues con estilo que lo haga de una manera pues que te llame la atención no solamente la tuya como te digo sino la de todos los que te redudean este es un desarrollador bueno con ya determinada solera y que no solamente nos ha traído esta sino que nos ha traído otra extensión muy conocida como es la de stock cube que es una extensión para nome que nos acerca todo lo que hacía este complemento para linux este complemento antiguo y que bueno pues lo ha acercado de una manera pues realmente espectacular pero no solamente esto y precisamente por esto te traigo la esta extensión porque recientemente ha sacado una nueva actualización de la extensión que es impresionante es una actualización que lo que hace es incinerar desintegrar quemar las ventanas bueno quiero que lo veas quiero que lo veas para que exactamente tengas la misma sensación que tengo yo la sensación de que esto está tomando una forma que está cogiendo un peso realmente espectacular así que nada voy a instalarla pero espera y voy a instalarla utilizando esto utilizando el botón pero lo voy a hacer de otra manera lo voy a hacer como ya he contado en alguna ocasión utilizando el gestor de extensiones que estás viendo ahora mismo en mi pantalla el gestor de extensiones entonces con el gestor de extensiones nos permite directamente buscar y hemos dicho que se llama bar my windows aquí la tenemos le vamos a dar instalar instalar y ya la tenemos instalada voy a hacer ojo ojo que creo que ya funciona bueno no hace falta ahora vale sí creo que ya está funcionando con lo cual vamos a hacer una cosa voy a abrir una ventana y la voy a cerrar ojo has visto es espectacular simplemente eso voy a repetirlo porque es que a mí me flipa a mí me flipa realmente es que es realmente así vamos a ver otra vez es impresionante bueno a ver si puedo se puede ver un poco la configuración y las posibilidades que tiene bueno aquí tienes todo tipo de opciones de efectos no solamente puedes aplicar animaciones al abrir la ventana sino también al cerrar la ventana y además puedes elegir también aplicar todos estos efectos a los cuadros de diálogo y en el caso de que estés utilizando batería o sea que lo estés descargando por batería en lugar de que se apliquen estos efectos que no se apliquen con el objeto pues básicamente de ahorrar un poco de batería bueno son pequeños detalles que son realmente importantes así que vamos a ver si puedo abrir alguna aplicación que sea notas por ejemplo edit vale para hacerlas un poco pequeña a ver si nos deja si la cierro hace el efecto que hemos visto voy a abrir a perdón edit voy a abrir otra aplicación bueno voy a abrir otra ventana y en lugar de utilizar esta vamos a ver algunas otras extensiones pero por ejemplo la de aparición esta es animación al abrir la ventana aparición y para cerrar la ventana voy a poner cristales rotos así que ahora voy a cuando cierre va a cerrarse como si se rompiera y al abrir hace el efecto de aparición cerrar cristales rotos otro energizar para a para abrir y energizar ve para cerrar para que voy a quitar los otros efectos edit hoy perdón edit esto es un tipo de energización energización a y energización ve al cerrar brutales otra vez edit es que así pasaría yo todo el día y g edit vale siguiente hemos dicho está ahora vamos a hacer la de fuego para entrar y la de hexágonos para salir es que es espectacular siguiente incinerar que es la que ya estábamos viendo y matrix perdón y matrix matrix para salir ahora creo que la línea un poco vale incinerar para entrar y matrix para salir y ahora voy a poner g edit incinerar para entrar y matrix para salir espectacular otra vez otra vez así me pasaría toda la tarde pero digo como lo siento g edit ahora incinerar para entrar y matrix para salir siguiente vamos a ver siguiente vamos a ver chasquido de desintegración para entrar y ataque de t-rex para salir vale y ataque de t-rex para salir vale y ahora g edit es que chulísimo otra vez otra vez g edit vale vale y chasquido de desintegración ahora nos quedaba los últimos dos que es el efecto televisor para entrar y chispas para salir a ver efecto televisor y chispas para g edit de nuevo bueno televisor y chispas a mí sin lugar a dudas la que más me llama la atención bueno de estas de entrada bueno pues esta está bien pero para salir desde luego sin lugar a dudas la de incinerar es realmente espectacular yo para mí es de las mejores que de las mejores que he visto pero no única y exclusivamente en el ecosistema linux en todo lo que he visto aparte de esto bueno pues tienes todo tipo de cosas para hacer puedes acelerar el tiempo de la animación las escalas la turbulencia los colores es que es espectacular yo sinceramente volver a ver energizar y con esto puedes previsualizar el efecto de cada una de ellas volver cristales rotos es que es que son son brutales o sea puedes decir lo que lo que quieras pero pero la la como te digo la aplicación de todo esto es o la resolución o como lo han hecho como lo han conseguido es chulísimo es que vamos a cambiarle un poco el color es a poner un color frío previsualizar son son preciosos en la de energizar que teníamos la del fuego fíjate tú todas las opciones que tienes puedes elegir chusa preset fuego infernal madre mía a ver pero visualizar este efecto fuego infernal oscuro y osceno ojo bueno oscuro y osceno no cual era el otro que podíamos elegir brisa fría y cual era más viene papá noel ojo jajaja está muy chulo volver hemos hecho este es el de fuego hexágonos este lo hemos visto también incinerate este también matrix chasquillo de desintegración el ataque de t-rex el efecto televisor podemos aumentar por ejemplo el tiempo de animación claro lo que pasa que en fin este está muy chulo también un segundo así está bien y las chispas igualmente podemos aumentar el tiempo en vez de 1,5 un par de segundos pasa que a mí me parece ya que un par de segundos es un poco loco pero bueno uy perdón chispas era este dos segundos para que aparezca una ventana como aquel pero bueno ya has visto se trata de una extensión realmente espectacular yo de las extensiones así para atraer gente para llamar la atención de la gente yo creo que es de las mejores con las que te puedes encontrar y esto es un poco lo que te quería contar un poco lo que te quería mostrar esta extensión que para mí realmente pues marca un antes y un después de lo que puede hacerse con todo el tema de las extensiones de Nome y todo lo que ha traído Nome Shell las últimas versiones de Nome que son bueno realmente espectacular y poco más espero que hayas disfrutado de este vídeo y acuérdate suscríbete venga hasta luego ¡Gracias!